¿Qué vas a hacer hoy? Hoy voy a impartir justicia Bien, dijiste traje el short para... Este es mi movimiento, permiso Ahí por favor, ¿eh? Yo voy a cobrar algo Puede que no le guste a la gente Sí Al cualquier jugador yo voy a decir Hablo yo Estoy hablando yo Burro, papá Gira Córdoba, Gira Córdoba 2021 Regalos para vos igual A ver Western me queda de bufanda Una histórica que yo la he usado muchísimas veces No creo que te vaya No me va a entrar Pero tengo algo mejor A ver Necesario para tu empleo Ya me imagino Corte, ¿eh? Amigo, ¿puedo usar la azul? Por supuesto ¿Puedo usar la azul? Sí, señor Quiero aclarar que esto es un sueño realidad Hecho realidad Gracias a Agustín y gracias a Doble Mérito Voy a poder impartir justicia Y tengo algo más Que la justicia en este país Empezaba a hablar de la justicia Un pito No, amigo, creo que me gusta A ver A ver, el pito en la boca Quiero que sepan Toma, toma, toma La poca comunicación que hay en nuestro equipo A ver Que el encargado de gestionar todo fue el señor Coquette Bien Y nosotros vinimos hoy pensando que era Fútbol 7 Fútbol 7 O sea, ¿son 7 personas? Somos 8 Tienen dos cambios Porque conseguimos un suplente por las dudas Bien Porque no confiamos en nuestro estado físico Doble Mérito no tiene cambios, ¿eh? Bien Bueno Ahí puede haber una diferencia importante En el desarrollo del partido En el aire En refuerzos trajimos al señor Bauletti Bien Trajimos también al muchacho Charles Pilavano Grandote Grandote No le pongo el cuerpo ni en pedo No, no, pero el equipo viene bien, ¿eh? Un equipo que se conoce hoy Lo quiero aclarar para la gente que está mirando Esa es tu cámara El conjunto de Fanto se conoce hoy en cancha, en la hierba Bien Se conocen en el estudio nada más Claro Hay que trasladar lo que se habla A la cancha de fútbol Complicado ¿Vamos al sector vestuario? Vamos ¿Les parece? Vamos A ver, a ver cómo está No sé qué nos vamos a encontrar igual, ¿eh? Buen Se respira desempleo Se respira Se respira desempleo Un viernes a las 11 de la mañana Se respira, sí Se respira Un amniotis Bienvenido a fútbol, señor Saludos emotivos, ¿no? Emotivos Saludos muy emotivos Con el lutilero de... ¿Me conocí a algún lado lutilero, chaval? ¿Me conocí a algún? Adelante, ¿eh? Se van a hallar una sorpresa Esperen, ¿hay una cámara adentro? Hay un vestuario Hay mucha gente, está ahí No tiene que pasar un vestuario ¿Allá hay alguien, ¿no? No No Nosotros tenemos El productor de Factos Muy bien El señor Julián Romano Editor, a veces Bien De todo un poco Muy bien Y nuestro arquero Nuestro arquero No sé, vos trabajás de arquero Me enteré ayer, ¿no? Bueno, voy a ir a buscar a Manuel Simón Dale, buenísimo Y vengo, quedate con los chicos, boludo Quédate con los chicos, boludo Muchachos, Mar del Plata, peatonal, año 2014 ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Qué facha infernal que tenés? Gracias por la invitación No, por favor Lo mismo digo, gracias por la invitación ¿Y vos sos más terrenal como yo? Sí, yo soy... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Buelcito? Sí, un tipo que viene a jugar la pelota Sí, sí No viene a modelar como ustedes No, no, estoy muy discreto Estoy muy discreto Todo negro Simón, Santiago Consulta Sí, Simón Santiago ¿Tú con seis o siete? Se equivocó tu compañero Teo Se equivocó tu compañero Teo Tienen dos cambios Comunicó absolutamente todo mal La hora, el horario Lo guardaron, pero yo le dije El director deportivo El director deportivo hizo mal El horario, la cancha Pero vinieron La cantidad de jugadores Vinieron Mi zona es Begrano, Núñez Por instancias Recoleta Y no mucho más Vos lo mismo Yo... O peor Conocí Zona Sur hace un mes Bien, ¿a dónde fuiste? A Belarrio Está bien, no cuenta de Jané Bien Preguntale si conoce Moreno, eh ¿Moreno? Eh... Moreno... Y Germo Hubo conocimiento ¿Por algo especial? Prefiero no decirlo Muy bien ¿Y yo me describo como Agustín Sández? O sea... ¿Zurdo? Soy zurdo, juego de tres Tengo el porte de Agustín Sández Soy desaparecido de cara Bien Así que me identifico con eso No es mucho, pero al menos Es titularia central Bien Juego en Boca Es algo Vas a jugar en primera toda la vida Sí, toda la vida Así que algo de eso Tengo así un poco de tosquedad ahí Bien Más cuando no hay rodaje Vamos para adentro Y quiero que entes con los lentes, por favor Lo único que quiero Es ver a Tengo Coquette cambiándose Ah, y está vestido todavía Venimos un ratito Entra el señor Manuel Simón Con una facha demoledora Impresionante Dice Agus que el hecho de que ustedes estén a la derecha Y nosotros a la izquierda Es una decisión política Quizás no el señor Quizás el señor un poco menos Pero es cierto que es verdad Es verdad que en el equipo Prima la libertad La tarjeta azul se va a usar en 12 muertos El que tiene tarjeta azul se va a 3 minutos de la cancha Lo acabamos de negociar entre los equipos Es bastante Y la tarjeta roja Puede ser algo que no sea una expulsión No, es una expulsión Bueno, es una expulsión Saludos Eh, colegiado Eh Putísima de tu hermano Bueno Obvio, obvio Y al árbitro Señores, no voy a perjudicarlos en nada En nada, en nada Bueno muchachos Un placer Eh, por favor Suerte ¿Querés para que venga a la cámara? Ahí está Listo Bueno, muchachos Les expliqué regla del Fudo 5 No se puede ir al piso Eh ¿Fudo 5? ¿Se puede ir al piso? Se puede ir al piso 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 No se puede agarrar la pelota con la mano al arquero Se puede agarrar la pelota con la mano No, no se puede No se puede Bueno, vamos a sortear Lado, primero lado ¿Ah? ¿Primero lado? A ver ¿Dónde tengo el silbato? Listo ¿Qué lado elegís? ¿Qué? Eh, te veo lo mismo el lado Se tomó el bol ¿Dónde pueden robar el bolso? Sagan estos señores Muchachos, juego con Aba Con el que retene Dígan que los arqueros vean bien ¿Arquero? ¿Arquero? ¿Estamos? Es lo mejor muchachos El lugar le pasó en la mitad ¡Dale! ¡Dale! Mueve tropeano Toca Kimei Y ya se juega el piloto De 12 muertos Esto es doble mérito Versus Factos Una Vamos, cara Toqueteo intrascendente De doble mérito Que lo va a caracterizar A lo largo de todo este episodio Pero no se dejen llevar Porque va a recuperar La pelota Factos Jugadón de Team Insorraldo Jugadón de Team Insorraldo En los primeros 5 minutos de partidos Se va a venir el primer gol De Factos Para el pie Manu Simón Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va Ahí va Bueno, bueno, bueno Bueno Buena cara Bien, Manu, bien Bien, Manu, bien Bien, Manu Bien, Manu Bien, Manu El comentario El señor Di Son flojos Dese Un tipo Está uno con uno, ¿eh? ¡Listo! ¡Hay más, hay más! ¡La bajamos de pecho, chicos! ¡Me quiero matar! ¡Fíjese el caño! ¡Juego! ¡Dale, Facundo! ¡Dale, Javi! La jerarquía de Agustín para bajarla de pecho que luego no podría continuar intentando meter un caño muy poco y productivo. Como las jugadas de doble mérito en este primer tiempo, ya es más factoso. ¡Nada, nada, sí! Anteo Coquete en el banco de suplentes, haciendo su ya clásico. Tranqui, tranqui, tranqui. Antes llegaba, el tipo antes llegaba. ¡Basta de insultar a Quimedi, eh! ¡Basta! ¡No la va a tocar en todo partido! ¡Mirá, que no sabe, eh! ¡Listo, mirá! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Bien! ¡Nuestra, nuestra! ¡Para allá, para allá! ¡Dole mérito! ¡Dole mérito! ¿Cómo? ¡Juego! ¡Bien, bien, Juli, bien! ¡Sólido, sólido! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Vuelve, Charles, vuelve! ¡Arco! ¡Uy, Agustín! ¡Arquero! Las dos jugadas más claras de riesgo que va a tener doble mérito en este primer tiempo vienen del pie de Agustín Estela. Imagínense cómo estaba de dura la cosa. Ahora, buen giro del número 9. Y la pelota en las manos de un arquero que se empieza a hacer figura. Juli, 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 Juli. ¡Vamos con Juli, vamos con Juli! ¡Listo! Tranqui, Teo, parado, parado, Teo. ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Dale que subamos más, subamos más! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Sí! ¡El árbitro es muy injusto! ¡Está bien porque el árbitro es de ellos, está bien! ¡Vaya! ¡Vamos, Charles, carajo! ¡Bien! Insólita pérdida, doble mérito. Y Charlie Pirovano, que con una enorme definición pone el 2 a 0 de un partido que ya se empieza a hacer irremontable para el partido. Tropeano intenta clarificar, pero Javi la pierde en salida y Bauletti le perdona la vida a doble mérito que va a iniciar una sucesión de idas y vueltas que fue de lo mejor del partido. ¡Volvamos, volvamos, volvamos, Santi, dale! ¡Qué animal Juli, eh! ¡Parao, parao, parao, parao! ¡Eso! ¡Parao, boludo! ¡Bien, bien! ¡Picando el espacio! ¡Solo, ala, avanzá! ¡Te van de atrás! ¡Adelantá, avanzá, 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 avanzá! ¡Bien, bien, bien, Charles! ¡Bien, bien! ¡Estamos bien! ¿Qué cambiamos, los 8? ¡Por acá! ¡Entramos de vuelta, los 15, 15! ¡Dale, dale! ¡Jaus, una! ¡Bien, bien! ¡Una, buena! ¡Adelante, dale, avanzamos! ¡Vos, vos! ¡Claro! ¡Bien, Teo! ¡Guarda, Juli, tenés dos! ¡Juli, tenés dos! ¡Juli, tenés dos! ¡Juli, tenés dos! Intenta salir de abajo, doble mérito, y salir de abajo, y ahí el Chev parece en antónimos el día de hoy. Recupera a Manu Simón, queda solo Juan, 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 Juan! Ni el arquero, salva lo que podría haber sido ya la tragedia que después, en cualquier momento, se arranca a venir. Y yo les estoy diciendo que Ariel Chevy, salida del fondo, no se llegan bien. Otra vez, pérdida del Newcastle, y gol del West Ham, que ya se empieza a alejar en la marcadora, y hace este partido un segmento inmirable. ¡Juli, tenés dos! ¡Juli, tenés dos! ¡Sí! ¡Kimi acaba de quedar! ¡Vos, Kimi! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, Juan, volé! ¡Juego, juego! ¡Juego, juego! ¡Vamos a jugar, vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! Doble mérito no se rinde en su búsqueda por al menos descontar antes del cierre del primer tiempo. Va a llegar otra vez la ocasión en los pies de Estela y Kimi, que no llega al rebote. Y atención a esto, ¿eh? Porque esto es lo más interesante que va a hacer tropear en la partida. ¡Uh! ¡Cuidado, señora! Sí, que salen los dos millones de dólares. ¡Vale! ¡Teo! Para demostrar que Dios es injusto, a Teo Coquet le dio belleza y también talento. Va a armar un jugadón que podría haberse convertido en un gol que aumentara la ventaja ya irreparable entre el facto jugador y mérito. ¡Vale, parado! 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 ¡Ey! Tocas ganas refleja lo que fueron los primeros 25 minutos de un dual emérito completamente vencido. Es el piloto igual, este no cuenta. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Yo creo que tengan cuidado todos. Sí, es mi primer día en el laburo. Estamos entrando en terreno de tarjetas azules. Tengan mucho cuidado con lo que van a hacer. El que avisa no traiciona. El que cancherea se va a tres minutos afuera. Aplaudí al árbitro. Menos, menos, menos. Tenemos dos libres, eso. Volvés si lo podés. Hasta ahí, hasta ahí. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vos ahí, vos ahí. Vos ahí. Vos esperá, vos esperá. Bien, bien, ahí, tranquilo. Volvés, volvés. Y medio es tuyo, eh. Basculá, Coquet, basculá. ¡Para loco! ¡Eh! Cuidado, eh. Pensé que era con respeto el juez, eh. Vamos a perseguir. Te lo dijo con respeto eso. Las esperanzas de doble mérito en este tiempo se van a desmoronar porque ya en una de las primeras jugadas nada más. Dale, dale. Caño y salvada de nuestro Borja. ¡Borja, Borja! ¡Borja, Borja! Intentos estériles por parte del equipo blanco y negro por salir de abajo y la pérdida de Tropeano para el gol rapidísimo de Din. Que liquida un poco más esta historia interminable, con agonía interminable para doble mérito. Bueno, bueno. Totalmente suave. Y una buena para doble mérito al piso Manu Simón y a ver si en esta contra. Vamos, dale, le rimos. Sí, esta es la contra. Dale, le ponemos picante al partido. Dale, Javi, dale. Y bueno, por supuesto. Saben cómo va a terminar esta, ¿no? Con micrófono juega mejor. ¡Pipa, pipa, pipa, pipa! ¡Pipa, pipa, pipa! ¿Ves que hace pipa? ¡Puede! ¡Ah, bueno! ¡Segas, Santi! ¡Argueros, argueros! ¡Medio! ¡Los dos! ¡Nada, nada! Vamos a hacer los goles, solo Santi. ¡Baul, baul, baul! ¡Blazo, ti! ¡Fútbol! ¡Al arquero no, al arquero no! Totalmente, totalmente. Bien, bien, bien. Tranqui, Jota, ahí, bien, bien, bien. Bien. ¡Tapá en el medio, Jota! Yo ya no tengo ganas de matar esto. ¡Dime, pase, dime, pase! Y encima de todo, alguien vuelve a perder una pelota. Estos hijos de mil putas meten el 6 a 0. Así lo, coña, así lo. Que ya se hace intransitable. ¡Blazo, Joli! No. ¿Quién? ¡Vamos, dale, vamos! ¡Salimos, salimos! Si yo les digo que este partido termina solamente con tres goles de diferencia, ¿me creen? Bueno, créanme, porque aunque sigue llegando Factos, doble mérito, va a tener un ratito, una luz, ahí al final del camino. ¡Vamos, vamos! Y se va a empezar a recuperar. ¡Vamos, vamos! ¿Con gol de quién? No se lo imaginan. Yo les aseguro que no se lo imaginan. ¡Baja, Javi! ¡Ay, era que me hiciste, que paja! ¡Dale, que arranca la remontada! ¡Ya lo dan vuelta! ¡Para vos, mi amor! ¡Para vos, mi amor! ¡Para vos, mi amor! ¡Es padre, Ariel! ¡Dale, que se cagan, eh! ¡Era clean shit! Tiran desde el banco de suplentes, no solo nos humillan en la cancha, también con su inglés bilingüe aprendido desde los cuatro años. ¡Adelante, adelante, adelante! Y cuando creíamos que nada de esto puede ser peor, se va a venir en cualquier momento el 7 a 1. ¡Ale más! ¡Sigue! ¡Javi, Javi! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Pasá, vos, pasá! ¡Pasá, vos! ¡Ale más, ale más, ale más! ¡Ale más! ¡Guay, allá! ¡Juay! ¡Juay! ¡Ale más, ale más! ¡Él es el 2-1-1-1! ¡Ahí a! ¡Y es el 1-1-1-1-1-1-1-1! ¡El 1-2-1-1-1-1-1-1-1! Vení, vení acá, vení Simón, vení, listo, eh, anda para allá, anda para allá, vení Simón, 3 minutos afuera, 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 2 menos, listo, 2 menos, sí, se puede, se puede, Hay que hacer un gesto, bueno, vamos acá, 3 minutos, 3 minutos, gol, 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 si no el tarjeta no hay rápido, puede volver 1, puede volver 1, listo, 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 y se quedan ahí, 3 minutos, vale, ¿cuánto va? Explico brevemente lo que pasó Dos tarjetas azules, tras la infracción Cinco minutos afuera cada uno, o un gol Bueno, al gol rápido Dole mérito de la mano de Juancito Trapiano Ingresó uno de los muchachos de Factos Y atención a la siguiente jugada Uh, re sabe ¡Reventá, reventá, reventá! ¡Dale, dale! ¡Gol! Gol en contra, vale doble, 7-4 Nunca vi esto, eh Nunca vi, o sea 7-3, vamos No, eh, ¿qué pasa? Se me buvió el partido Y bueno, hermano, 7-3 7-3, no, mentira, basta, basta En inglés, 7-3 y los muchachos ya se empiezan A pucar chilena Y si salía la chilena Me iba del estadio, por supuesto, había que cerrarlo Ahí, nada más, eh ¡Mano, mano, mano! ¡Mano acá! ¡Mano, para! Amarilla, la próxima te hace a la mierda La próxima te hace a la mierda ¡Dale, boludo! ¡Penal! ¡Penal! Es, es, es la última jugada Hace 10 jugadas ¿Fue penal? Sí Fue penal, fue penal No, es penal, es australiano el penal Final a la altura del partido Porque en esta misma jugada, en este mismo córner Penal mal cobrado con ayudita De nuestro árbitro favorito, Lucas Burru Y la definición Sí, de Agustín Estela ¡No juega! ¡No juega, eh! Mirá que empiezo a repartir Pateo yo, pateo De la mitad de cancha, shot out Pateo yo Ahí está, hace que patear y pateo yo Pateo yo Dale Dale, patear yo, decíme lo que quieras Hace que patear y pateo yo Para mí no es el shot out ¿Eh? Termina, ¿no? Si lo mete vale 5 Voy, eh Porque es Ariel Patea Ariel, eh Escuchen todos, patea Ariel Patea Ariel ¿Eh? Todos atrás, atrás, atrás de donde está Agustín Atrás de donde está Agustín ¿Qué es? ¿Un córner corto? Carlos Mene Carlos Mene Martín y Iberman ¡Gol! 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 Vamos, carajo 7-4 Bien, bien Abrazos contenedores que no alcanzan para suplir semejante vergüenza Uno ahí aprovecha para manosear algo Y se viene el tercer tiempo con Factos Que es mucho más interesante que el partido ¿Lo pongo que jugaste? ¿Lo pongo que jugaste? No, sí Estoy matado ¿Qué es lo que tiene Factos? Porque son facheros, famosos, ricos Buena educación, buena familia Estás escribiendo solo a Coquet Solo a Coquet te estás escribiendo No, no, coquetean con famosas Con las funciones más famosas del país Escuché recién que fueron a buenas cuenas Buenas fiestas en barco Buenas fiestas ¿Qué es lo malo que tiene Factos? Los views de YouTube ¿Por qué? ¿Salen mal? Están bajos ¿Estás mal YouTube? ¿Estás bajo? ¿Es comercial de Factos? No, no están asignados a los roles Sí Pero podría decir Al principio sí Y después di un paso al costado ¿Vos qué rol cumplís? Ninguno ¿Algo tenés? ¿Sé? Ninguno ¿Nada? Soy el que alquila el estudio Bien Sí Logística Bien Soy lampone ¿En la simulación real? Claro ¿Tú? No, bueno ¿Conductores? ¿Para una cara bonita? No, voy a decir algo Voy a ir a salir en defensa mía Porque tuve muchas críticas En el grupo de Whatsapp En los últimos días El tema edición En los primeros momentos Coquete editaba mucho Tres ediciones por día Dejaba la vida Ahora siempre tercera persona Es un poco raro igual Es raro Coquete editaba mucho Coquete indicaba Se me decían que no Si ahora es quien edita la vida Porque está muy bien trabajo No, no Tenemos un editor Un amigo de la casa ¿Estás dando vueltas? No No, no No, no No, está acá Hay que reconocer algo El laburo de edición La esencia fue tuya Sí, sin duda Esa es verdad La simulación Es un momento que no se reconoce Es un homenaje con Quinty Me quiero, che Falta uno Falta un Beatle Me pasé la vida de Lima Sí, Juanquís Falta Ringo Digo es que yo Me interesa también Si ya Si ya está dando sus credites Factos a nivel de cañón No Podemos decir que ni Son muchos iguales Porque las cosas se pagan Las que tenemos Pero todavía no hay un beneficio Pero claro Estamos en cero Bien, pero mejor No es poco No es poco Acá tenemos un administrador Bien, ¿dónde? El señor Carlos Pirovano Podría decirse No, no Pásame vos Pásame vos Podría decirse Claro, como dijo recién Hay un momentazo Factos está Break even O sea, cubrimos los costos ¿Cómo? Break even ¿Quién? Cierro los costos Escuchenme Nosotros Yo Brega, abuela, rural ¿Qué se? Se siente acá Chico, no terminó Se... Lo dijo en voz baja Entonces... Claro Eh... Y yo Y yo tampoco lo entendí Él tampoco lo entendí Por nada Cuál es la... Lleva un año Lleva por acá cerca ¿Cuál es la traducción Al español de break even? Break even Cero Claro ¿Te vas en cero? Cubrís, cubrís En cero Cubierto Sí Tablas 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 Exactamente Estamos cero a cero Contra el básico No sé si se esperaba No, no se esperaba Es verdad Para mí se esperaba terminar peor Sí, sin duda Sin duda Terminar no Terminar la primera temporada Sí La primera temporada Veremos si la primera temporada Sí Mejor de lo que esperábamos También, sin duda Dado Manatón Young Fox Benito Yo La verdad ¿Cuál fue más viola? El que Tal vez nos esperaban que sea tan viola El Chavo Fuchs Sin duda Yo lo conozco al Chavo de antes Sabía que iba a ser un buen programa Pero la idea de llevarlo era más que nada para mostrar la otra cara del Chavo Se lo caracteriza mucho con lo de 90 Todo lo que pasó y su rol televisivo Pero sabía que si lo sacaba de ahí en una charla más amena en un espacio como el nuestro Nos iba a dar grandes clips Nos iba a dar grandes clips y también iba a mostrarle a la gente de las redes que no es solamente lo que pasa en 90 De hecho El jurado de las redes fue bravo No, no, pero de hecho pasa eso ¿Pasaron ustedes? En los No, a nosotros no A nosotros no Pero igual, mirá ¿Sabes lo que pasa con el tema de las redes y los comentarios en ese sentido? Yo no le doy mucha pelota Porque si el clip tiene 700.000 reproducciones 60.000 likes Y 33 comentarios Y las 33 son puteadas Son números de actitud para vos, ¿no? No, no importa Pero digo, son 60.000 likes 700.000 tipos que lo vieron Ponen 100 que comentaron Dejame lidiar con las puteadas No pasa nada A primer año era un tipo que contestaba absolutamente todos los comentarios que recibí Duró dos programas Y después dije Sí Igual No, lo bueno también Por la de Messi Por la de Messi, sí Pero a esos puede ser un ¿Te sacaron de contexto? A ser un amateur No, no estuve verde en decirlo Pero Pongo un contexto breve En factos Contamos una anécdota del partido con Polonia en Mundial Conteo Y se ve que la conté de una forma que gustó poco y nada a la gente Hablando sobre cómo pateaba los penales Messi Pero en realidad fue más una cuestión de bronca propia De que lo había errado Que una crítica a Messi Y no me acuerdo qué cuenta en Twitter Lo cortó, lo subió a Twitter Que es una rechazación que castiga mucho Por demás por momentos Y quedé marcado Pero después la gente se olvidó por suerte Pero ese clip Malintencionado no fue Cambiátele más Que tipo lindo ¿Viste? No sabía que llegar Estás apropiatizado Estás como con las calles de, no sé Estás italiano, sos inglés ¿De dónde sos? Sí Y volviendo al tema hate con el chavo Pasa, si vos ves los clips Lo cagan a puteadas Porque si Pero si ves el video de YouTube Te das cuenta que es un tipazo O por lo menos con nosotros Se portó como un tipazo Habló de todo Una vez leí un comentario en Twitter Que fue que No existe el hate en YouTube Ustedes que tienen más experiencia Capaz pueden dar fe de eso No hay comentarios malos en YouTube ¿O no? Es muy raro eso Me duele que salta Me duele que se hizo Juan Porque yo tenía que animar las perezas Con Juan Sí, ¿por qué? Con él lo critiqué ¿Pero te vas a hacer cargo? Me voy a hacer cargo Ayer pensaba en el baño Radísimo Pensaba en el baño Que el 95% de las cosas Uno termina haciendo por Twitter Se re pierde Me gusta Y yo una vez lo tildé a Juan De cuenta genérica No, que me duele a Juan Y yo quería Limar las perezas con él Porque hablamos por privado Y tampoco fue una cuestión muy a ver ¿Cómo? No tenía eso No, necesito Él me saludó con mucha buena onda Porque veo que es un tipazo Y yo dije Bueno, en el momento de comida Voy a poder cerrar ese círculo Y no pude Le acabó la vida A un pide que el 31 de diciembre ¿Qué es eso? Desearon que Messi gane la copa En el 31 puso un deseo Que Messi levante la copa en Qatar Que se merece Y yo lo cité Y puse un deseo Que dejen de existir Estas cuentas genéricas No Que tiran esos comentarios Igual No te quiero defender Pero, Juani Tweet genérico Bueno, bueno Entonces, él me habla por privado ¿El 31? Ah, te habló Después de eso Para mí no fue el 31 Para mí Él lo está exagerando Para que yo quede peor ¿Y por qué vas a pedir un deseo? Y porque la gente desea cosas Boludo La gente quiere... El tweet sigue estando ¿Y puede haber una respuesta tuya Que es medio chicanera? ¡Ah, me agita! ¡Oh, me agita! Después hay un tweet abajo Que dice A ver, camaradas Esto va a ser rápido Estás loco, Lionel Qué golazo de... Panelka Otro ahí Ahí viene golazo de Panelka Sos de otro planeta, Lionel ¿Sí, Zap? Esto es ser un profesional niño Está bien Los dos siguen ahí O sea, acá Me agita Yo estoy fuerte Y él me escribió El 1 de enero de 2021 Así que fijo el 31 ¡Claro! Ahora, vos sos consciente que Juani brindó mala onda con su familia Por culpa tuya Yo tengo mi culpa Y él me puso cuenta genérica No lo copié de nadie Yo lo que le respondí Estaba bien con vos Me parece básico el contenido ¿Por qué? ¿Por qué la partís? Juan estuvo mal Decirle, ¿por qué no te pones? Para mí lo mejor de todo Es el contexto 31 de la noche 1 de la noche Soy un hijo de puta Sí, soy un hijo de puta Juan va a agarrar Juan, no estás acá Te pido disculpas Voy, hoy Me arretrasco De lo que hice Me arrepiento Y paso Juega bien la pelota Y yo no Así que no puedo decir nada más La gente no juega Guardar es externo Sí, no, no El MVP El MVP ha invitado De facto este año No es ni para Rod de Paoli Ni para el Chavo Ni para nadie Sino para estos dos señores Sí, sí Un aplauso Cada vez que se los necesitó Estuvieron La pata externa de facto Fue fundamental este año Aparte de dos tipos Uno de Boca o uno de River Uno de Boca o uno de River Y que saben de fútbol como muy pocos Estuve hablando con nuestro Trenan amigos de San Andreas en Age Que los conocen los dos Los amigos son muy parecidos Pero son uno de Boca y uno de River ¿En qué se parecen? La verdad que No sé No, nada ¿Viven cerca? Vivimos cerca Y tengo muchos trabajos en común No sé si se refiere a un tema De personalidad o qué Somos dos tipos tranquilos Bien Y bueno Pareciéndose cada dedito Generalmente Así que Sí, sí Pues se puede decir Que somos parecidos Era un miraje político similar También En cierto punto Nos encontramos Es más común El de hincha de River Es hincha de Boca Puede ser No, pero él es hincha de Boca De platea media Claro Es particular El escodito Preferencial El escodito Algo muy ¿Vos te llamas Santiago? Sí ¿Algo? Pero tu apodo es Paul ¿Estás a favor de las butacas grises De la escucha de River? No, no estoy a favor Yo estoy a favor No estoy a favor Pero sí considero que River Tiene otros problemas más grandes En esta gestión en particular Como por ejemplo El manejo del fútbol Entonces me rompe los huevos Cuando adelantan tanto Esa pelotudez Y no el manejo del fútbol Bien ¿Y enlazas a favor de eso Para decir Bueno Déjense de romper la pizca Con la butala? Sí, qué sé yo No estoy a favor igual Bien No estoy a favor ¿Vos estás a favor? De eso me va a hacer Nada grave Estoy Estoy más grande de Sudamérica 20 millones de dólares Por presentar Ese entero Jorge Brito Para mí más grave La butaca de fuera Que la butaca es en sí O sea Me da más Depresión Entre comillas Que esté todo el entorno gris Que esté la butaca sencilla Después el tarjeta está lleno Y no lo ves Pero después queda todo pintado Como la cancha de boca La pintura gris Resiste la lluvia Resiste el sol ¿Terminó? El arquitecto ¿Eh? Seguro para ti Seguro para ti Seguro para ti Adiós Adiós Seguro para ti Seguro para ti Tu viejo pelado Tu viejo pelado Seguro para grandes invitados Rápido Y lo fue muy bien rápido Y yo los elogí Y dije Me hace agarrar El entusiasmo que tenía Y me habló Y me dice Si no los elogíes A fachos No ¿Cómo fachos? Ah es terrible eso Jamás lo había escuchado No, no Jamás lo había escuchado ¿Likes que tiene? Yo Yo, yo Si, si Era cantado ¿Son amarillos los likes? Mirá, le voy a contar una cosa Le voy a contar una cosa Ojalá El menos negro seguro Me arrepiento Me arrepiento la verdad Porque yo tenía otra cuenta de Twitter Desaparecida En estos momentos Menos mal Y la eliminé Porque tenía mucho like político Tanto de acá De afuera Y me armé la nueva Y dije Acá no me likeo cosas políticas Pero Este año Ya te bajaste Este año me pudo Armate nada más Me tendría que armar ManSim ¿Se viene ManSim? ManSim Igual Te digo Es verdad Laikio muchas cosas de política Pero Me parece un lugar común Lo que voy a decir Respeto todas las voces No tengo ningún problema Es más Me gusta mucho la política Así que Me encanta debatir Y charlar con gente De otro color político Universidad de San Andrés Universidad de San Andrés ¿Qué tenés que hacer Para ir a la Universidad de San Andrés? Pagar Yo no Tenés Mi curso Muchachos Mejor curso de ingreso Por favor Y después nada más Pagar Porque el curso de ingreso Es una pelotudez Exigiendo Más calidad Menos compañeros Yo entré en 2019 Otra Otra Uff Ah bueno Mirá Tampoco que estamos Aparados con carencia Tampoco 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 Me subió La repartijas Fui a su programa con él Y me dice Te alcanzo Te alcanzo Me dice Por suerte No me viste Cuando la tiene que estacionar No 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 Peor Peor Ahí es Pará Vos cuando te subiste al auto Sí ¿Cuántos centímetros había? Del cordón A la rueda No yo no sé manejar Mirá Ah Ah Vos una vez le pedí Me sacas el vidrio Y lo saco para afuera Gracias Lo saco para bien No Lo suele dejar De promedio 35 centímetros Soy probablemente El peor ¿Qué hace falta? No te hace falta Ya te dije antes Estuviste haciendo lo que hicieron con él Sí No No hicimos juntos No juntos Porque éramos los dos de deporte Entonces Pero hicimos la cobertura De Qatar De Qatar No me interesa tanto Qatar Ya hablaron mucho Sí Sí Me interesa esa época En la que al canal 26 Dijo Me chupa la pija El tecidismo Vamos a meter gente en línea Sí Me metieron ustedes Me metió a Romina Malaspina Que un día apareció una bola Sí Bueno Voy a decirles Yo llegué una semana después Ah Del top Claro Del top que después se vendió, ¿no? Yo llegué una semana después Igual, pará Voy a contar algo Que no es así la regla Lo aclaro Del canal Pero sí es lo que A simple vista pasa Los feos vamos a la mañana Los lindos van a la noche Bien Muy bien ¿Y vos sos de los feos? Yo iba a la mañana Yo iba a la mañana O sea, estaba al estándar alto No, pero a la noche La noche era Se armaba después, ¿no? Un coso de Giordano Arrancala, bailanta Sí, sí, sí Bueno, pero vos lindas Me dijiste que te cansaba mucho ¿Me cansaba? ¿Te estoy quemando? No, no pasa nada No, no Me pasa mucho Que cuando se me hace algo Monótono Me aburre No solo en 26 Me puede pasar en cualquier lado ¿Quién aguantó más en el municipio? Él ¿Eso fue dos veces antes? Yo me fui Volvimos de Qatar Y renuncié Claro Volvimos de Qatar Renunció el tipo Es que fue duro Se fue por la puerta Por la puerta grande Pasa de fue duro Yo decidí seguir en el proceso Y después me terminé yendo también Y hoy es bien Y hoy es bien De hecho termino acá En otro canal Que no busca gente fea No, eso no tengo el dato Ah, no tenés el dato Pero vos no ves alrededor Que se pasa así Claro Para mí un tema muy interesante Para charlar acá en la mesa Es que el señor Coquete Se está mudando solo Mirá Que le va a sacar la punta ¿No? Y nos dimos cuenta Con el grupo de Factos Que tiene un problema Similar al de Miguel Ángel Russo No No, no, no Es a Víctor Sexo No responde nada ¿Qué quieres? ¿Un sabuchito de amiga? Ahí Hay que decidir Hay que ver Son comidas Un momento Un momento No, no Es adicto al sexo No, eso es Lo cual tiene una no Tiene un Es una narrativa Una línea narrativa Eso es una narrativa Que el pidorino fue el señor Carlos Pirovano Teo Cosex Teo Cosex Es una lucha absoluta Ahora será Teo Cosex Porque ya llevo A ver Vas a poner luces tenues Solamente siete días Y metí seis chicas nada más Siete días Y no pisó El departamento de una mujer No pisó Que la llevó hasta UPA El piso es lava Entró Entró jugando De una Tenés ascensora Entonces es una narrativa Una narrativa que no Yo te banco Todas las mujeres que sigo Te siguen Te lo dijiste el otro día Fue raro el mensaje Pero yo ni miro Y yo tampoco Pero bueno Pero porque vos me lo quisiste tirar primero Yo no me di cuenta Ah, pero a mi Va a haber Caño Cam Uff, hubo un par ¿Es Caño Cam? Hubo un par Creo que hay Caño Cam Ya metí uno, eh Ah, me metí uno ¿A vos? Ese no se mancha Es fácil Hubo uno muy lindo con toda la banda ¿Veo nos piso tirar uno? Ah, y el gol Fue de Caño Igual a la que medio no va a dar El gol fue de Caño sin querer Igual la quise puntear para llevarme la Y terminamos dentro del arco Uff, vos si vienes de Caño Igual Sí ¿Me vuelve a ver? Sí Yo libre por tracción de armas En mi país Hay una historia Es el iceberg de factos Que a mi en realidad Yo nunca me tuviera en cuenta De hecho la teoría está con escena en el medio también Teo en Qatar me dice Che, escuchame Estoy armando un proyecto Si te interesa A mi también, boludo Y le digo Sí, de una, amigo De una, amigo Gracias por contar conmigo No, bueno Con Manu Que lo había conocido Una semana antes de Qatar Bueno, dale Cuando quieras Pasan Enero, febrero Marzo Abril Y le hablo Le hablo a él Che, amigo ¿Qué onda? ¿En qué quedó el proyecto ese? Ah, ya lo tenemos armado Pero sí Te sumamos de una Como diciendo Pobre, traemos ¿Viste? Había que No, si yo se llamaba igual No tenía nombre todavía Ok Sí Porque la idea nace Con Teo queriendo hacer un No, no Pero si no te dice Que fue idea de él No, no, no Fue así Yo cuento muy No, pero Nobleza obliga Fue antes De que Will Popularice Latidillo Factos Fue apenas Realmente no me acuerdo Sí En realidad Es por el comentario Sí, de Cristiano Fue por el lado de Cristiano El inicio es Yo no lo conocía Al señor Y me mandó un mensaje A mis 1300 Seguidores de Twitter No sé cómo hizo Para tomar un café Me junto a tomar un café En realidad Hablo previamente Me dice Quiero hacer un streaming Antes mundial Cada uno de nuestras casas Y de última Verde hacerlo en Qatar Yo dije A esa garcha No me sumo Bien Porque no va a funcionar Ahora Si querés hacer algo A la vuelta de Qatar En un estudio Clipeando y demás Lo hacemos Bueno, dale Nos juntamos a tomar un café Queda sentado el café Dice Lo invito al señor Tienes a verralde Perfecto Llego al café No está Está él Se sentaron a la mesa Nos sentamos Lo miro Me mira Incómodo Incómodo Un minuto sin hablar Me dice Me mira y me dice ¿A vos también te convocoteo? Digo, sí Digo ¿Qué quiere? Me dice él Digo No sé hacer un proyecto Bueno, veremos Me dice Queda ahí ¿Se juntaron en la mesa? ¿Se juntaron en la mesa? ¿O estaba militándose? No, nos juntamos Nos juntamos Llega Teo Otra cosa de Coquette Muy impuntual Muy impuntual Sí Un delirio místico Teníamos el proyecto Que queríamos hacer Lo bajamos Y a la vuelta armamos algo ¿Qué querías hacer? Eso que te digo Una semana antes de Qatar Quería agarrar y empezar a hablar de Qatar Y dices Tivo, flaco Ya está Ya está Ya está Todo lo que es Qatar Ya está armado Y pará Y al toque Juani me escribe un mensaje En Instagram Juan Dish Me contesta una historia de Instagram Que era de Oasis La historia de Instagram Y Juani me gusta Yo fui Y Juani no fue Yo fui Perfecto Es verdad Me acuerdo que intercambió más mensajes Y Juani no sé qué dice Y empezamos a hablar Y le digo Che Los tuiteros tienen que hacer un programa Y ahí se enoja conmigo Porque le digo tuitero Bien Pero vení Nos juntamos con Teo Y que estamos armando algo Y se juntó Y se sumó al proyecto Teo no lo quería sumar a Tim No Es verdad Es Tim le escribe Y se sumó a Tim Así fue el orden cronológico Sí Pero me borra el chaval Igual en su defensa Yo estoy por encima De la media de edad Y no aparece No aparece ¿Cuántos sueños me llevaste? Y yo tengo 30 Yo tengo 25 El partido hubiese sido Mucho más parejo Si tenían cambio Sí Ahí era No, uno para mí Uno está bien No, al revés Al revés Pero no Y también decíamos Les hace al show Que haya gente afuera hablando también Sí Esa es la verdad Sí Porque nosotros Los suplendos No podíamos pelear con nadie Claro Estaban como peleándose contra ustedes mismos Sí Hablamos No sé Le preguntaban ¿Cómo está? ¿Todo bien? No, no, no ¿Todo bien el partido? Por el año estuvo peor Sepan que en la edición Vamos a hacer lo posible Para que quede lo más parejo posible Y que pareja Que nosotros pateamos mucho Al arco no entró Y ustedes patearon un poco Y entró Está perfecto Eliminar los bachos Es el mayor Los puteo ahí él Sí Tante burro No hace su trabajo Quedará bien en clara El codo que me metió en la cara él Perfecto Dejen las puteadas de Diz A todo el equipo ¿Te enojaste? ¿No te hicieron ¿No te cobraron la falta ya? No, no, no Me lo esperé No, no, no Me olía nada más ¿Y la azul la creíste justa? ¿Cuál? ¿La tarjeta azul la creíste justa? Justa, justo ¿Qué es lo que fue una cuestión de adherencia? ¿Qué lo han llevado también a varios partidos? ¿De Qatar? No, en general A lo largo de tu vida O vos no tanto No, no Yo sé que él comenta mucho desde acá igual Sí, en un momento viajaba más Champions League Pero yo estaba en el colegio Y coincidía con época de clases Entonces no fui nunca Solo fui una vez 2013 Pero fue un viaje Para ver fútbol No hizo ninguna cobertura Y después finalísima Y final de Champions 2022 Final de Champions no pudo entrar Porque no tenía entrada Tuve un problema con la entrada No Sí, una cagada Así que no, no cuenta con Madrid Y el Mundial Eso fue todo lo que ¿Dónde te fuiste? Cuando quedaste a la Junta No vi el partido No vi el partido Es muy buena Porque mirá Yo llegué sin entrada Entro con el periodismo Quedo como en el coso central Tres horas haciendo nada Me estoy yendo Se llama Quilombo Se metió ¿Te acordás? Que se metieron Se metieron un montón de personas Primándose Sí Y me estoy yendo Estoy en la sección de tren Ya dije partido A la mierda Me escribe Morena Beltrán Y me dice Tengo una entrada para vos Te la paso Bueno, pasame tu cuenta Me lo veo con la cuenta de Morena Dije ya está Dentro de la gancha ¿Cómo se ha moreno? No, no Porque no tenía nombre Eran 20-22 Esto nunca lo conté en factos Me acuerdo de la hora de Dios 20-22 Voy a escanearla Paso por tallas De nigeriano Marroquí Viste No, no Porque Sastronel H Saint-Denis Saint-Denis es una zona De muchos extranjeros Y querían meterse en la gancha ¿Vos manos los bolsillos Por las dudas? No, no Yo confianza con los muchachos No pasa nada Pero permiso Porque tengo entrada Paso Pará, vi un quilombo Se estaban cagando Sí, de hecho La final se demora una hora Por eso Se estaban cagando a palo Con la policía Yo con la entrada Tratando de pasar La van a escanear Y me dicen que ya la habían usado Eran 20-22 A las 20-12 la habían usado Entonces le escribo a Morena ¿Qué pasó? La tenía en su celular Pasó por una puerta Que necesitaba se escanear Para abrirla Y se la activó adentro Así que no pude entrar A la final de Champions Me volví al hotel Y no vi la final Nunca vi la final No te pediste nada Hay una Momento anécdota Mixim En Factos Hay un momento Muy incómodo con Davo En el que yo le hago una pregunta Que le digo ¿Qué pasa si viene una cadena Y Spien Y te dice Te ofrece relatar Toda la campaña O comentar toda la campaña de Boca Con Miguel Simón Y lo miro a él Y Davo nunca supo Que Miguel Simón Claro Y por suerte La respuesta fue Muy respetuosa Muy respetuosa Pero podría Haber dicho otra cosa ¿Por qué pueden decir Miguel Simón? ¿La pregunta o fuera de...? No, es que por eso mismo Gracias a Dios Y aparte Davo es un tipo Que se cuida mucho No, pero Davo dejó Asentada su postura De que No le interesa Laburar para otros Pero no por Miguel Simón No, no, obvio Pero bueno Yo creo que si no le nombraba Miguel Simón Y le nombraba A otro periodista Quizás Había un comentario de más Igual aprovecho Para pedirle disculpas públicas A Davo Porque mientras contestaba Este me mira Y se me caga de risa Como diciendo Este es pibes ¿Sabes qué? Es que yo le hice cómplice La pregunta Cuando me di cuenta Que no sabía Dije Puede pasar cualquier cosa Entonces Yo estaba mirándolo a Davo Y lo miro Y se me está cagando de risa Y yo me empiezo a reír Y Davo mira como Flaco Te estoy contestando Se me está cagando de risa Una vez me rompió la nariz En un boliche fuerte Sí Tengo una operación Zarpada Pero no hice nada yo ¿Violencia? Sí, sí Por culpa de un amigo Que se estaba peleando Quedé en el medio Llovía mucho Bueno me tocan de acá Uy perdón Me dan vuelta Pum Piña No la vi más ¿En la que nunca llegaste a un boliche? Sí, sí Y la pasé mal Pero esa fue la única Fodía de un boliche ¿No te quedaste a nadie? No, no De pegar A traición casi A traición Siempre Nunca me pedí en un boliche Yo tampoco Esa vez ¿Por qué queremos bajar A la gente que está viendo este video? ¿Me la pusieron? No sé ¿Te la pusieron? Sí Mirá Lo hay chas de que ¿Tienes peleado en un boliche? Sí, sí o sí Te peleaste en un boliche Sí o sí Se peleó más veces De la que bailó Nunca pegué una piña Se acuerda la remera en un boliche Pero no se pelea Nunca pegué una piña En mi vida No, no A mí me acusan de rugby Que no soy Nunca toqué la balada en mi vida Cuando llegamos Oscar nos preguntó Si era 15 contra 15 ¿Dónde está el resto? Mi track record es 1 1-0 Porque pegué una piña Pero no era un chorro A menos Bien Está justificado La libertad once Y nunca recibía Así que estoy arriba ¿Por qué le pegaste un chorro? Y por lo que estaba parándote Porque... Hombre amigo No, no, no Igual No es que le pegué yo Le pegamos entre todos los muchachos No, no, no Eso es de ustedes, ¿eh? Gracias por jugar De verdad Productazo, muchachos Productazo Aplausos Gracias por ver el video